¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Eregna y el día de hoy tenemos un invitado. ¡Muy bien! Este... Yo. ¿Y tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Elia Nevarez, mucho gusto. El día de hoy nos hicieron muchas preguntas de todo tipo, pero bueno, las vamos a contestar. Yo no hice ninguna. Primera pregunta. ¿Cuando se conocieron, pensaron que llegarían a llevar ese tamo? O sea, sí bien, porque yo me llevo bien con todo el mundo, pero bien, ¿sabes? O sea, jamás, 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 jamás... Jamás de los jamáses de los jamáses de los jamás. Creo que jamás, 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 jamás me sería un rabo. Y luego me dijiste... ¡Lo hice! Yo... No. Al principio pensé que era así, muy mamona y eso. Entonces, como dije, no agrada a la gente así, entonces, como que... ¿Por eso huías? Siempre huías, siempre huías. O sea, de verdad que yo le decía como... Vamos a hablar de la gente, no sé qué... Y estamos así, de repente... Y ¡pé! Soy un agente secreto. ¿Qué es lo que más les gusta de vivir juntos? Yo creo que pasar tiempo con él. O sea, como que me encanta estar con él y pues vivimos juntos. Entonces es súper fácil, es como de... Solo tengo que bajar. Como, ¡Hola! Ni bajar. Solo nos mandamos un bajito. Sí, sí. Sube. Chisme. Es verdad. Chisme. Y llega así. ¿Quién es el más desordenado? Muy desordenado. ¿A qué edad perdieron la virginidad? Nunca había contestado esto. Este es el momento. Chloy, entró el momento en cómo. Yo jamás había contestado esto. Yo jamás había contestado la virginidad. Yo no sé, nunca. Primero, porque así ya se va a escuchar bien cuando yo diga. ¿Qué me quieres? Que seguro que es muy joven, ¿o no? No, todavía soy virgen. Pero perdí como a los 13, 14. ¡13, 14! Yo no había dado mi primera vez en esa época. Me acuerdo perfecto. Una semana antes de cumplir 18. ¡Ay, no! ¡Qué le había dicho! Este es para Lech. ¿Te gusta Elian? No. Y este es para Elian. ¿Te gusta Lechna? No, no, no. Amigos no son comida. Los veces son amigos, no comida. Son amigos. Son amigos. ¿Una vez fueron novios? Y si no, ¿alguna vez serían novios? No. En esta vida no. Tal vez no una pasada. Tal vez hace muchos años. No, no, vida. Hasta yo, ¿no? Hasta Chloe igual que yo soy como... Y yo le digo, ¿what? ¿Qué? ¿Ustedes han votado algún regalo que se dieron entre ustedes? ¿Han votado? No, no nos han votado ningún regalo. ¿Votado? ¿Dije votado? ¿Votado? ¿Votado supongo que es como...? De mirada. Ajá, como de votar. Yo quisiera dar un rinqueteo porque esto se va a dar un rinqueteo. No, sí te doy cosas. ¿Qué te invento? Él me ha votado. Siempre me termino comiendo todo. Lo vio y lo di. Sí, es cierto. ¿Alguna vez se han besado? No. Jamás. Mi garganta. No, mi garganta. Perdón. ¿De acuerdo? Bueno, eso no. La besé. ¿De qué? Ah, no es cierto. Pero, ¿cuentas? ¿Un beso o tres no cuentas como un beso? ¿Cuenta como un beso? Estuvo bien raro. Es beso sin morbo, pero cuenta como beso. Estuvo bien raro porque a veces lo pidió su exnovia. Y fue como, bueno, ¡pim! Puta, qué ofertón. Nombre a su crush de TikTok. Ay, no manches, tengo una lista. Pero no, no sé. O sea, no es que son puros como crivers, ya sabes, como de otros países que no... Pero sí tiene el nombre. Sí, 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 sí. Físico. Ni el nombre. Tú sí, ay, es que tú sí sabes los nombres, a ver. Charidad media. Ay, pero es que es mi amor. Bueno, sí, no, no, me gusta nadie. ¿Cuál es su hobby favorito? Yo creo que el primero es ya el cine. El segundo es jugar Nintendo. Y el tercero. El tercero es comer. Comer no es un hobby, güey. Es una necesidad. Es una competencia. Es una necesidad. ¿Grabar TikTok? Sí. Sí, 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 sí. Y salir también, ¿no? Salir de fiesta y salir como a eventos, así, ¿no? Pero pensamos a la casa. ¿Tienen novio o novia? No, tengo cara de tener novio. ¿O novia? Tengo cara de tener novio. No veo tan feliz y radiante. ¿Tienen bloqueado algún famoso en sus redes sociales? Sí. Una tecnidad más táctil. ¿Quién les cae mal de TikTok? O sea, muchos, ¿no? Pero uno. Creo que es obvio quién nos cae mal. Pero no le vamos a dar. Sí, no se lo merece. El placer de escuchar su nombre una vez más de nuestras bocas. No, no, no me imagino nosotros coqueteando, sería lo más raro del universo. Sí, sería raro, la verdad. Sí, sería cobradísimo. Aparte, he visto coquetear a ella, entonces sería más raro todavía. Claro, se ha visto coquetear a un güey. ¿Quién no te ha visto coqueteando a ella? Esa es la pregunta. No, pero entonces no me imagino a ella, de repente, haciendo eso, sería como... No, más bien, sería como de, ya me la sé, güey. Ya me la sé. Coqueteando haciendo ella, ¿qué más? Esa, ya les salió a mí. ¿Qué? Dame un shot. Eso se lo fue una vez. O cuando agarras de la cinturita y... Esa es otra. O cuando ya te empiezas a ganar a la personita. Cuando pones su cara de galán, güey. No, no sé. Pero después de una vez toco coqueteando, ¿no? Pero es que es algo raro, yo siento que no hago nada. No, es como que todo te deja llevar así. Pero sí, o sea, perdamos que de repente nosotras nos volteamos a ver y es como de... O sea, ya valió. O como la de este, pues, no sé si no, de Frida, del restaurante, que Valeria y yo te estábamos viendo y tú estabas agarrada de la pierna y se reía y le hacía... Y yo así. Y le agarraba la pierna y la otra. Y yo, esta, ¿qué te hace? No, sí, sí, tienes un baño. Sí, eres muy obvio, la verdad. Sí, y les agarras la piernita. Así te quería agarrar, puerco. ¿Cuántas pelucas tienes? Supongo que es para ti. No, Mariano, pero hasta Elian se los ha puesto... Pues hay un video en YouTube donde me los plau y todo, no sé quién ya... No es pregunta, pero deberían de hacer un 24 horas donde Elian te invita a todo. Muy correcto. Pero que Elian ponga una cantidad de likes en este video para que se haga. Parece unos 3 millones. ¿Qué 3? Bueno, y los polinesios quieren eso, ¿no? Cuéntate, cuéntate. No, bueno. Ya hay. 40, 9. Algo fácil es el primer reto. Sí. Para los love nerds. Le voy a pedir muchas cosas, lo prometo. Pues 20. 20,000 likes y hacemos de 24 horas y Elian me invita a todo. Elian, ¿aún quieres a Malin? Sí. Voy a ir conmigo, Malin, por favor. Te extraño. Next. Esto va a estar muy bueno para el programa. Se describiría en la cama. O sea, pero... Yo me duermo... Como bien. O sea, pero... ¿Cómo yo me describiría a mí? Así dice, güey. O ¿cómo yo me describiría a él? Ajá, yo creo... Descríbanse. Porque es hipotético. Tenías el... Tampoco ronco, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien ronca porque yo me muero. Yo sí ronco. Yo me desmayo, me muero. Bueno, yo creo que no, alguien ya me lo hubiera dicho, ¿no? No, yo creo que no ronco. ¿Conocieron a Abril? Fueron en diferentes épocas. Yo Abril la conocí en un evento. Ajá, en un evento de una marca. Fue en el 2019, un agosto de 2019. Que justo llegamos a... Ah, no, no fue en 2019, fue en 2020 que yo la conocí. En 2020, en agosto de 2020, justo llegamos después de la pandemia y nos volvimos a grabar. ¿Llegamos después de la pandemia? Sí, bueno, se acabó la cuarentena, el encierro. Ah, ok, ok, ok. En agosto, allá en Ecuador. Ah, en Ecuador, ok, sí. Entonces ahí ya pudimos como que venir. Y ahí nos volvimos a grabar en el antiguo departamento de Brin. Ajá, donde vivías con Jenny, ¿no? Sí, ahí estaba un montón. Estaba Samuel, estaba Víctor, estaba Amaranta, Brin, no me acuerdo qué. ¿Qué prefieren? ¿El agua de Urchata o la de Jamaica? Todavía no termino. Urchata. Urchata o Jamaica. Yo depende cuando tengo como ganas de algo más dulce, era del de Jamaica. Amor de ser amigos. Y justo hablé de la de Urchata, justo. Y yo iba a hablar de la de Jamaica. Que se preparan las aguitas de Urchata ahorita porque hace mucho calor. Me gustan las dos. Urchata. Que escútenme en los comentarios. ¿Quién te cae mejor? ¿Lena o Brin? De Peña. ¿De qué? ¿De qué tan esco es este? Es que sigue bastante especial. Ay, qué chocan. Es que sigue bastante especial. Es como que a veces, a veces, es como que yo no existía. Pero de ahí como que yo no existía. Pero de ahí, como que cae el mismo. Solo que yo no existía. ¿Qué jodos es? ¿Qué jodos es? ¿Qué jodos? ¿Qué jodos? ¿Qué jodos? ¿Qué jodos? ¿Qué jodos? ¿Cuándo yo nacía? ¿Tú? Es que si, a veces, jodos y jodos es. ¿Qué jodos? Ya. Ya. He podido pasar mucho tiempo con el 2 y ahorita creo que he pasado mas tiempo, muchisimo mas tiempo con Lek, entonces como que hay mas entendimiento literal, muy bien, pero yo no existo, y entonces cuando ella te existe, yo no existo, y si por eso me cae con Lek, y la ultima es que paso con Brianda, esta dormida, esta hora de su siesta, esta ahi en su cuartito ya estas todas las preguntas, y pues si quieren que hagamos como algún 24 horas, osea aparte del resto que tienen que dar Lek aquí, comentenlo o si quieren que hagamos algún tag o algo en especifico, diganlo, y pues perfecto para el video de hoy, te gusta estar aquí, te gusta estar aquí, si en el canal, me refería al video, pero esta bien, si la pasé muy bien, asi que estaría muy agradecido, dispuesto a seguir viniendo mas seguido, no tiene que subir, el perna verdad que este bajo solo tiene que subir, asi que si lo vamos a invitar mas seguido, pero bueno fue todo por el video, de hoy los mando, un beso, tengan un dia bien bonito, bye, y bueno pues andamos haciendo una carnita asada, pero no queremos irnos de este video sin dar los saludos de la semana, un saludo para Adriana Aviles, un saludo también para Claudia Romina, para Camila Macias, para Majo Castillo, y por ultimo, y por ultimo para Mariana Vegas, no manches, dice Vargas, Mariana Vargas, a ver, a ver, pero solo un poquito, a ver, tocame, 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 a ver si me queda el carbón, pero un poquito, un poquito, y saludos para Mariana Vargas, le esta cambiando el apellido a Elian, le mandamos muchos besos, mua, son muy chingos, a ver, tengo que tomar un beso, tu las coges mal, yo no me las voy a tomar, laüdро, este grabador, para tragas, oye si estás cansado